Te preguntaba hace un momento, ¿qué sigue para Ángel Dorado? Bueno, pues ahora sí como aquí está, y ahorita, lamentablemente el día de hoy, pues, ya, pues ahora no he dado cuenta, pues, perdí mi máscara, digo, bueno, se perdió una batalla, mandó la guerra, este, toda la gente que vio la lucha se dio cuenta de que ya había ganado, no sé por qué el referee me descalificó, llave tenía la lucha ganando, salido, me descalificó, este, y en la tercera caída, pues, bueno, una mala llave, una llave no permitida, era un estrangulamiento, este, el referee descritó el triunfo hacia mi punto, y lamentablemente, pues, aquí ya están las consecuencias, pude quitar mi máscara, porque no es el que soy, pero, esto no se acaba aquí, yo, voy sobre la máscara del difunto, creo yo que en mi cabellera todavía vale, mi nombre todavía pesa, y voy sobre tu máscara todavía. Nos hablaste hoy sobre tu vida, nos contaste toda tu trayectoria, este, hasta esta noche, ¿consideras que ha sido de las noches más, o la noche más importante de tu vida? Yo creo que sí, fue la más importante y la más dolorosa de toda mi carrera, ya que, pues, el día de hoy, voy a lo ver, también mi máscara, mi tesoro más preciado, es mi profesión, mi personaje, pues, pues, sí, pero, como te digo, esto no se queda aquí, vamos a seguir bailando todo. Bueno, dijiste que tienes que meditar, igual, seguimos en lo dicho, no piensas en el retiro. El retiro no, jamás, creo yo que, al contrario, ahorita, vamos a ver qué pasa ahorita ya después sin máscara, pero el retiro jamás, para nada, no, 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 creo yo que todavía hay que pagar rato. Este, lo vieron ahorita, hice muchas cosas que no hacía hace años, este, se demostró arriba del río que todavía tengo, tengo algo más que dar, todavía puedo dar más. Y, si esto le hice el difunto, si me tienes dispuesto con mis compañeros, yo creo que mi profesión, mi experiencia, y lo que yo sé saber sobre el cuadernátero, se demostró ahorita arriba del río, se demostró que toda la lucha fue mía, digo, no sé qué haya pasado ahí, ya no quiero echarle la culpa a nadie, esto simplemente es, pues, un bache más, un bache, y, pues, vamos a ver qué pasa mañana. Pero lo que siento seguro es de que, pues, voy sobre el difunto todavía, porque eso que me hizo el día de hoy, él sabe, él sabe que no hagan odio. Decías que no te veía sin tu máscara, no te visualizaba sin ella, sin embargo, ahorita ya, viste cantidad de entrevistas sin ella, ¿cómo te sientes? Es muy diferente, muy diferente. Yo, la verdad, yo siento, o pienso, ahorita que todavía traigo la máscara, pero déjame descansar, déjame meditar, déjame voltear a verme en el espejo y ver qué pasó. Y yo creo que ya mañana, mañana o en una semana, no sé, ya puedes saber qué es lo que sería el ángel dorado. Yo creo que la primera función que me presenta sin máscara es cuando voy a saber qué es lo que es el ángel dorado sin máscara. Bueno, pues, ya te dejamos descansar. Te agradecemos por el día de hoy. Ya conocimos desde tus inicios. Ya te conocimos sin máscara. Y, pues, suerte de aquí en adelante para el ángel dorado. Muchas gracias, muchas gracias por tomarte tu tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta lo que es tu humilde hogar. Y, pues, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Espero, no pierdan, no pierdan de vista al ángel dorado. Digo, algo tengo que hacer. Digo, como el Ángel Fénix, hay que renacer. Se perdió una batalla y mandó la guerra. Y yo creo que todavía hay que entrar a parar. Gracias. Gracias.